Hola, bueno, hago este vídeo y voy a aprovechar para deciros que os apuntéis a mi newsletter donde anuncio los cursos que saco online para, bueno, pues para compartir, aparte de lo que comparto aquí, pues hacer un seguimiento y ayudaros con los archivos o con los problemas que vayan saliendo. Pero bueno, aparte de eso, hoy vamos a enseñar a pasar archivos de LAZ a Raster. Los archivos son pasar de archivos LIDAR comprimidos a mi modelo digital de terreno que puede ser input en GCRAS. Y esto creo que es importante porque, aunque hoy no vamos a abrir GCRAS, hay un trabajo de SIG detrás que es clave porque, bueno, los datos por donde se va a mover nuestra agua condicionan mucho nuestro modelo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a trabajar con esta zona del Ebro. Yo me he descargado los datos del centro de descargas del CENIC. He elegido esta pequeña parcela y, bueno, tengo mis datos en, los he dejado en esta carpeta que están en formato LAZ. Tienen, pienso, en 33 megas. Lo primero que vamos a hacer es descomprimirlo a LAS. Y ya nos van a pasar un poquito más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con LAS Tools. LAS Tools. ¿Qué es LAS Tools? LAS Tools es un programa específico para datos LIDAR que os podéis descargar en esta página, rapidlaso.te, que la verdad que, aunque tenga una interfaz así un poco complicada, es muy útil. Cuando nos descargamos el programa, lo primero que vamos a ver es una carpeta de este tipo. LAS Tools son de dentro de la carpeta. También encontramos una carpeta que se llama BIN. Y aquí dentro están todos los ejecutables, que en concreto ahora vamos a usar dos. LAS Tools y BLAS To Them. Vale, pues vamos primero a LAS Tools. LAS. Vamos a buscarlo. LAS Tools. LAS Tools. Abrimos. Y se nos abre esta pantalla, que parece así muy fia. Claro, yo es que hasta ahora los he estado mostrando en Cloud Compare, que la verdad que es un programa que está bastante guay para la visualización de puntos. Pero aquí no sé transformarlos ni clasificarlos. Y hablando de clasificación, primero voy a abrirme mi nube de puntos. Voy a Browse, voy a C. Para navegación en las carpetas es un pelín complicado. Pero bueno, ya tengo cursos, consulado, taller, LIDAR, LAS y me la cargo. Y es importante clasificarlo. ¿Por qué es importante clasificarlo? Porque los LIDAR se mide todo. Se mide la vegetación, se mide el agua, se mide el ruido, se puede haber animales, todo lo que está midiendo el avión, que está pasando midiendo el terreno, pues lo cago. Pero lo que nos interesa a nosotros solo es el suelo, el ground, que es la clasificación 2. Esta clasificación es estándar y bueno, casi siempre que es de una 9 de puntos clasificada, pues nos quedaremos, al menos lo más común para la modelación hidráulica, es el número 2. Es verdad que creo que a lo mejor también hay otra clasificación para batimetría, para datos batimétricos, pero bueno, en este caso no la vamos a utilizar. Pero bueno, que sepáis que puede existir y que puede ser interesante. Así que vamos a browse. Hemos cargado nuestro archivo, que le podíamos dar aquí para verlo, pero bueno, es mucho más cómodo la visualización en Cloud Compare. Y vamos a filtrarlos. Keep classification. Nos quedamos con la número 2. Añadimos esta condición. El output lo seleccionamos. Le damos a estos tres puntos para elegir que nos lo guarde en esta misma carpeta. Luego ya nosotros no lo movemos, pero para hacerlo así más fácil lo dejamos ahora en esta carpeta. Vemos aquí el directorio que se ha elegido, el filename. Si no pongo nada me va a dejar el que tiene, pero me lo va a dejar en punto las. Importante marcar aquí al final las. Perfecto. Y ahora, pues run en 64. Por la configuración de mi ordenador, start. ¡Listo! ¿Cómo comprobamos que esto ha funcionado? Pues podemos ir a el taller, datos, mdt, libdart, las. Y efectivamente se me ha creado uno que se llama las. Vale, lo tenemos. ¿Cuál sería? Bueno, y este me lo llevaría de aquí y me lo llevaría a la carpeta, que bueno, ya lo tengo de antes, de aquí a las, pero es el mismo archivo. El siguiente paso sería pasar de las a mdt, a tiff. ¿Cómo hacemos esto? Desde el blast to them, que es también otra herramienta que tenemos dentro de las tools, dentro de bim, se llama blast to them. Y aquí igual, es un poco difícil de navegar, pero lo encontramos. Lo encontramos en trabajo, cosas, datos, datos, mdt. Me he confundido de carpeta, así que hay que volver a ir, datos, datos, mdt, ida. Y aquí tendría que ir a por los LAS. Me lo cargo. Ya no hace falta que lo filtre, porque ya lo he filtrado antes. El output se me puede generar en la misma carpeta que lo tengo, el LAS, useCurrent. Perfecto, se me va a guardar el C. Si no le pongo el filename, me va a dejar el mismo. Y le voy a poner que me saque formato tiff. El step, que es la resolución con la que me lo va a sacar, lo voy a dejar en 1. Podría piner también 0.5, pero bueno, ahora para que tarde menos, item elevation. Lo que me va a sacar raster es la elevación. Podría sacar también la slope, la intensity. La elevación es lo que nos interesa ahora. Run. Start. Y ojalá, cree, por alguna razón no está funcionando. Porque no está funcionando. Tenemos un problema con el directorio. Vamos a ponerle useCurrent. Y vamos a darle a run otra vez, a ver qué pasa. Y ahora sí. Ahora sí me ha aparecido el archivo. Vemos que se acaba de generar justo en este instante. Y me lo podría traer a QGIS para verlo. Igual es que había tardado un poco y he sido un poco impaciente. Y ya está. O sea, de esta nube de puntos se nos habría generado este raster. O sea, esto es CloudCompare. Esto es otro programa específico de nube de puntos que también podemos generarnos los rasters. Lo que no sé aquí hacer todavía y a ver si alguno supiera que me lo cuente es la clasificación. Ese filtrado para quedarnos solo con los ground points. Pero bueno, esto nos valdría también para hacerlo pues archivo por archivo. Pero si tenemos un montón de archivo yo también os recomiendo como que lo hagáis uno por uno y al final mergearlos todos. Y bueno, si os quedan dudas del proceso, si queréis aprender de esto y muchas más cosas, pues os animo a apuntarles a mi newsletter. Que está ahí abajo. Y ya está. Mucha suerte con todo. Y nada. Chao. Que tengas un buen día. Chao.